Doctor Marcos Echonosa, vamos a empezar una conferencia de prensa importante. Contamos también la mesa principal con el Doctor Álvaro Pérez Azbeláez, Vice-Ministro de Gestión del Sistema Sanitario. También se encuentra con nosotros el Director de Asuntos Corporativos de la CBN, Ivo Blasicevich. También acompaña Lilian Choque Romero, Gerente de Responsabilidad Social. Si están todos los mismos presentes, vamos a empezar esta conferencia de prensa. Ministro, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de la prensa. Queremos hoy decirle a la población boliviana que estamos haciendo los máximos esfuerzos para afrontar la tercera hora de la pandemia de la manera más efectiva. Y en esta tarea que tenemos, debemos saludar el compromiso social de nuestras empresas como Cervecería Boliviana Nacional. El apoyo incondicional que siempre nos ha brindado esta institución es digno de resaltar. Desde hace ya bastante tiempo, venimos en esta lógica de trabajo coordinado. Hace meses hemos recibido la donación de más o menos 450 conservadores, los cuales han sido distribuidos en el país para la campaña de vacunación. Y hoy, en una acción coordinada con el equipo técnico del Ministerio de Salud, queremos anunciar que continuando con esta lucha contra la pandemia, el día de mañana se va a empezar a movilizar un generador de oxígeno desde Santa Cruz hasta Cochabamba para ser instalado en uno de los hospitales donde se requiere un generador de oxígeno que tiene a más la posibilidad de alimentar la central de oxígeno de un establecimiento de salud, simultáneamente va a tener la posibilidad de cargar cilindros de oxígeno. Esto con el ánimo de coadyuvar con una tarea que debe ser llevada adelante también por el municipio, las gobernaciones, pero el gobierno nacional e instituciones con un profundo compromiso social como la cervecería boliviana nacional está llevando adelante. En este sentido, también vamos a ceder la palabra a nuestro hermano Ivo Brasisevic para que pueda dirigirse a nosotros. Muchísimas gracias. Quiero saludar al señor ministro Jason Aousa, ministro de Salud y Deportes. Muy buenas noches. A el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de Gestión del Sistema Sanitario. A mi colega Lilian Choca, gerente de Responsabilidad Social de la CERECERIA Boliviana Nacional. Hoy es un día importante, ministro, porque hoy podemos anunciar en un momento en el que el país está atravesando una crisis de falta de oxígeno, un alivio, una bocanada de aire para todos los pacientes de COVID con este anuncio de la movilización y de la adquisición que ya habíamos hecho semanas atrás de un generador de oxígeno de 24 metros cúbicos, un generador de primera línea americano que tiene un costo de más de 300 mil dólares, produce 24 metros cúbicos y eso quiere decir que puede cargar aproximadamente 90 cilindros por día. Y así mismo hemos concretado también la adquisición de otro sistema de oxígeno medicinal para la ciudad de Covita que tiene 8,3 metros cúbicos y puede producir 33 cilindros por día. Y creo que estos dos equipos se van a incorporar a la red de salud que tenemos y van a coadyvar, ministro, a poder aliviar a los pacientes del COVID. Y como usted bien lo ha dicho, también hemos hecho una donación junto a su persona de 450 contenedores refrigerados para poder transportar las vacunas que hoy están ayudando a la población boliviana y que nos van a ayudar definitivamente a salir de esta enfermedad y nos van a permitir a todos trabajar de manera sostenida. La CERVS Boliviana Nacional ha estado coadyuvando con la población boliviana desde el inicio de la pandemia y hemos hecho ya una entrega de 336 mil ítems de bioseguridad, hemos incluido ahí incluso respiradores y hemos sumado una donación de 5.1 millones de bolivianos en el año pasado y este año ya vamos con 4 millones de bolivianos. Creo que de esta manera nosotros nos solidarizamos absolutamente con las necesidades de la población boliviana y nos adherimos a los programas de salud del gobierno. Muchísimas gracias. Reiteramos nuevamente el agradecimiento y el reconocimiento al compromiso social de CERVS Boliviana Nacional informar también al pueblo boliviano que después de que nuestro equipo técnico ha valorado y ha puesto en marcha el generador de oxígeno del hospital móvil que habíamos recibido para Bolivia, hemos instruido la movilización en coordinación con el Ministerio de Defensa, la movilización de este generador de oxígeno que vaya también a coadyuvar las necesidades que vamos a tener seguramente de este medicamento. Nosotros queremos llamar a la población y decirles de manera muy esperanzadora que estamos haciendo los máximos esfuerzos para contener de manera efectiva esta pandemia. Y nuevamente lo tenemos que decir. Los esfuerzos que podamos realizar como instituciones, los esfuerzos que podamos realizar como autoridades van a ser vanos, requerimos del apoyo, el compromiso y la disciplina de toda la población boliviana. El distanciamiento social, el uso de barrigo y el lavado frecuente de manos son la estrategia efectiva para contener la pandemia. Amigos de la prensa, si tenemos alguna pregunta, por favor, damos el nombre y la pregunta aquí va a leer. Ministro, muy buenas noches, acá Ramiro Charcas de ERTP. Dos consultas, ministro. Se tenía entendido la vacunación en el interior del Departamento de La Paz. ¿Cómo se va a hacer esta socialización para poder justamente llevar adelante esta vacunación junto con ustedes? Es un tema de instancia. Y segundo, los casos más importantes que están dando en Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cuáles son las acciones concretas que se van a tomar para poder justamente evitar de que los contagios se incrementen, principalmente en estas dos ciudades? Gracias. Esta es una de las acciones que estamos tomando frente a la contención de la pandemia, a más de otras que estamos llevando adelante. en cuanto a la vacunación a la que usted hacía referencia, no es que vamos a iniciar el proceso de vacunación en los municipios. No, para nada. Ya hemos iniciado el 29 de enero, que nosotros hemos distribuido todas las vacunas, se ha asignado estas cantidades de vacunas a cada uno de los servicios departamentales de salud. Nosotros nos hemos encargado de la planificación propiamente dicha. Y desde siempre hemos establecido que los servicios departamentales de salud, como las autoridades departamentales en salud que son, lleven adelante la microplanificación y la ejecución de esta microplanificación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como Estado recibimos las vacunas, garantizamos su cadena de frío y en un tiempo corto, en el menor tiempo que nos sea posible, garantizamos la distribución de estas vacunas a los nueve departamentos del país. De la misma forma, tiene que realizar esta función el departamento que recibe para distribuir las vacunas a cada uno de los municipios bajo su dependencia y los establecimientos que tengan la posibilidad de mantener y garantizar la cadena de frío. Ministro, ¿qué medidas tradicionales se va a adoptar para proteger la crisis del COVID en Cochabamba y Santa Cruz? Ministro, ¿y cuándo se va a iniciar la campaña de vacunación en los bares populares y en el área rural también para que la gente pueda vacunarse? Debo reiterar nuevamente que la vacunación en todos y cada uno de los municipios, cuando hablamos de municipios incluye a todos los municipios, vamos a ir rurales, es una función que ya se ha estado desarrollando mediante los servicios departamentales de salud. Debemos aclarar una situación. El hecho de que como Ministerio de Salud hayamos establecido centros de vacunación masiva, no quiere decir que la vacunación se circunscribe a estos centros. Recordamos a toda la población boliviana que desde el 29 de enero nosotros hemos distribuido vacunas a todo el país. Cada sede es el responsable de administrar dichas vacunas en su área urbana y su área rural. Pero estábamos vacunando a un ritmo promedio antes de iniciar la campaña de vacunación masiva a la cabeza del Ministerio de Salud a un ritmo de 6.000 y un ritmo de dosis cada día. Desde que nosotros hemos intervenido como Ministerio de Salud, el primer día de la campaña de vacunación piloto, hemos alcanzado una cifra de 32.000. Con centros de vacunación que hemos llevado adelante como Ministerio de Salud, hemos pasado en un solo día, hemos cuadriplicado la cantidad que como promedio se estaba aplicando en el país. Y de 32.000 a la fecha hemos alcanzado cifras hasta de 56.000 dosis en un día. En este sentido, estamos haciendo los máximos esfuerzos para inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. En esta tarea estamos. Muchas gracias.